Con el auspicio de Motorola, con Moto X-Force, la primera pantalla del mundo que no se triza. KTM Chile, ready to race. Lit Chile, body protection. Enduritan, donde quieras que viajes. Likimoli, líder en aceites y lubricantes alemanes. Metzeler, compartiendo la independencia. ¡Presentan! ¡Presentan! Salí el 22 de marzo del 2014, y después de un recorrido en Italia, me fui en África. Y cruzé como siete países en África, Etiopía, Tanzania, Kenia, Malawi, Zambia, Namibia y Sudáfrica. Y después envié la moto a Argentina y empecé a recorrer Sudamérica. Hace un año y medio más o menos que estoy recorriendo acá a Sudamérica. Soy Mauro Daña, soy italiano, de 48 años, y hace dos años que estoy viajando por el mundo con mi moto, mi hermanita. La Africa Twin del 1997. Una RD07A, entonces la última versión de la vieja Africa Twin. La moto fue modificada de Boano, en Italia un preparator de Africa Twin vieja, porque él había corrido cuatro Paridacar, la original Paridacar, con la vieja, con la primera, la RD03, después la RD04. Pusimos un tanque de 36 litros, que me permitía hacer como 500 kilómetros más o menos. Eso es muy útil, soprattutto en la Patagonia, en la parte argentina, en la Patagonia, donde no hay, no puede abastecer, no encuentra estación de servicio muy conseguida. Una moto que fue desarmada completamente, abrimos el motor, rehacemos el motor, y ponemos un kit rally, para ser un poco más leve en adelante. Una horquilla invertida, una suspensión invertida adelante, de 48 milímetros SACS, que te permite manejar en el ripio de una manera maravillosa. La moto es una moto que se comporta muy bien en el ripio, y eso es lo que me preocupaba, es una moto que se puede comportar bien, sí, en el asfalto, claro, pero también en el ripio. Y hay muchas motos modernas, como KTM, como Yamaha Super TNR 1200, BMW, la 800, o la 650, por ejemplo. Pero a mí me gustaba más la idea de la Africa Twin, porque es una moto que yo había, entonces la conozco bien, conozco cuáles son los puntos débiles de esta moto, y los puntos fuertes también, entonces puedo también hacer manutención tranquilamente sin problema. Y después tiene muy poca electrónica. La electrónica es lo que te puede comprometir el viaje, ¿no? Porque si tú estás, tú haces un viaje corto, también de cualquier mil kilómetros, pero no un recorrido así largo, y te pasa algo de electrónico, bueno, en cualquier modo tú puedes salir. En un viaje de 150 mil kilómetros, menos riego tienes, mejor es. En un viaje largo así, claro que te puedo pasar anécdota particular, nunca estuve en situación difícil o perigosa, porque es una pregunta que me hacen siempre, algo de perigoso. No, nunca pasé, encontré siempre buenísima gente, porque yo lo que es muy importante en un viaje así es la energía que uno tiene, ¿no? Si tú sales de casa y sales de la mañana con energía positiva, nunca te va a pasar nada, eso es muy importante. Un anécdoto interesante que me pasó, me pasó en Etiopía, en la primera parte del viaje, la segunda semana del viaje. Después de diez horas de ruta, sobre todo de montaña en Etiopía, ruta que había hecho Mussolini en el 35, llegué a un pueblo, estaba muy cansado, era como 500 kilómetros, pero de ruta impegnativa, y bueno, bajo la cabeza un rato por ver una indicación, más cinco segundos, cuando la levanto había el burro, un burro con cuatro piernas, ¿eh? No un burro con dos piernas, que me estaba mirando. Yo no toqué también, tampoco no toqué el freno, porque lo golpeé, nunca ahí, pero me cortó una bolsa chiquita que tengo en el paramotor, y me paré por recuperar la bolsa, porque tengo toda la capa de lluvia, la cosa por la lluvia, y el burro salió caminando, había una chiquita de cicatriz en la espalda, entonces estaba bien, pero el problema es que cuando subí a la moto había como 20 personas de Etiopía que no me dejaban salir porque adquirían el dinero por el burro. Y ellos gritaban, gritaban, yo gridei en inglés, después no me entendían, gritei en italiano, no me entendían, gritei en mi dialecto, tampoco no me entendían, y pues en moto a la moto me fui, y me intentaron detenerme, pero me fui, y fue una letra interesante esto. Como nació la idea de hacer este viaje, algo interesante porque un día estaba sentado en mi oficina y abrí el computador como toda la mañana, y después la primera cliente, la primera e-mail de un cliente, bueno, de un cliente, le cerré el computador y hablé basta, que significa basta, significa no quiero más este tipo de vida. Yo trabajé como 25 años en el mundo corporativo como responsable de ventas, viajé un montón, viajé medio mundo, pero no era más mi vida. Un buenísimo salario, buenísima posición, pero no era más lo que yo quería. Pero no quería hacerlo como una vacaciones, no quería hacer un año sabático, dos años sabáticos, quería hacer un cambio de vida completo. Y nació el conocimiento con lo que es la misión de mi vida ahora, que se llama Albergo Etico, Hotel Etica. Bienvenido a todos, soy Antonio Di Benedetto, presidente de la asociación Albergo Etico. Bienvenido a todos. Bienvenido. 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 Es un progreso maravilloso que nació y vive en Asti, en el norte oeste de Italia, donde chicos con discapacidad intelectual, principalmente personas con síndrome de Down trabajan en un restaurante, en un hotel y a través de esta experiencia de trabajo llegan a un nivel de autonomía y de independencia increíble. El trabajo social que estoy haciendo es un trabajo de difusión, un trabajo de embajador de un proyecto que se llama, como estaba diciendo antes, albergo ético, hotel ético. El proyecto consiste en formar a los chicos, que nosotros trabajamos principalmente con personas con síndrome de Down de etapa de 18 años, que llegan a este proyecto, que llegan a un restaurante, llegan a un hotel donde a través de una pasantía de trabajo, un tiempo de trabajo que puede ser de entre uno o dos años, hasta tres años, depende de la persona, van a llegar a un nivel de autonomía y de autosuficiencia que es impresionante. Dentro del hotel tenemos cuatro habitaciones que son reservadas por los chicos, la persona cuando hace la pasantía de trabajo se queda a dormir en el hotel. Esto, se llama Academia de la Independencia, es el lugar más importante de todo el proyecto. Yo me encuentro principalmente con organizaciones, agrupaciones, fundaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual. Gracias. Fantastice. ¿Cansada? ¿Cansada? Oye, que te excepto sudor. Patricia González, la presidenta de APARIDE, APARIDE en una asociación Bueno, a partir de una asociación que trabaja con síndrome de Down, con los niños con síndrome de Down, ¿de cuántos años? ¿20? Desde que nacen. Desde ahí en adelante. Desde 5 días de nacido, de ahí en adelante, sin límite de edad. Sí, pero ¿cuánto tiempo que estás trabajando? ¿Hace el cumpleaños mañana? Mañana cumplimos 21 años físicamente acá. 21 años. ¿21? 21. 21, cromosoma 21. Claro. Buena observación. Sí, es una organización sin fines de lucro que, bueno, estamos en Viña del Mar desde hace 21 años aproximadamente y atendemos actualmente alrededor de, o sea, más de 100 personas que vienen acá. Desde los 5 días. Desde los 5 días hasta la mayor que tiene 55 años. Ellos trabajan principalmente con diversas actividades adentro, entonces con kinesiología, con fonoaudiología, con los especialistas que trabajan, que ayudan acá. Desde los más pequeños, claro, se da énfasis a todo lo que es atención temprana, desde los 0 a 6 años y después tiene talleres de fonoaudiología, psicopedagogía, talleres de lectura, adaptados especialmente a ellos, talleres de lectura globales, computación y mil talleres más en realidad. Bueno, Patricia ha organizado una charla el lunes con todos los padres y los chicos también por presentar el proyecto del albergo ético, el proyecto, este proyecto maravilloso que esperamos intentar de hacer, de hacer también acá en Viña del Mar o en Santiago o en Valparaíso o por acá, por acá. Eso sería bárbaro. Sí, o sea, el desarrollo, no, como lo dejaste claro y lo tenemos nosotros súper claro, no solamente laboral, sino el desarrollo de la autonomía. O sea, teniendo autonomía pueden desempeñar cualquier trabajo en cualquier lugar. Y como decía Patricia, el proyecto del albergo ético esposa perfectamente, se casa perfectamente con tu principio, con nuestra filosofía, que es la filosofía de aparir, que es la autonomía, el desarrollo de la autonomía de la persona. Sí, o sea, esperamos llegar a algún momento que no existamos, que no seamos necesarios, porque ahí estaríamos hablando de inclusión real. ¿Cuánto años tiene? ¿Cuánto años tiene? ¿Qué edad tiene? ¿20? ¿Estás estudiando o estás trabajando o nada? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? ¿Estás trabajando? ¿Sí? ¿Qué trabajo hace? Una casa por año. ¿Una? La casa por año. Ah, bueno. ¿Y te gusta? Sí. Ah, terminaste? ¿No son 25? ¿Ah? No. Bueno, dai, hacemos sí, sí, dai, 25. ¿24? ¿24? ¿Una más? ¿24? ¿24? ¿24? ¿24? ¿25? ¿20? ¿Terminó? ¿25? ¿25? ¿25? ¿Bien? ¿Cuántas veces lo haces por semana? ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? ¿Dos? ¿Te gusta hacerlo? ¿Vivo? Sí, pues, claro que sí. ¡Yá, ya! Sí, sí, ¡yá, ya! ¿Vamos juntos con la moto? ¿Yapo? ¿Te gustaría? ¿Tú cuántos años tienes? ¿25? ¿25? Como mi hijo. Tengo un hijo también de 25. ¿Y también estoy pologeano? ¿1990? ¿Tú del 1990? Yo del 1991. Ah, ok. Un año más joven de mi hijo. ¿Y qué está haciendo? ¿Está estudiando? ¿Está trabajando? Yo estoy trabajando. ¿Qué trabajo hace? En el Congreso. Ah, con... ¿Cómo se llama la otra? ¿Marcelo? Sí, con Marcelo. ¿Marcelo? ¿Te gusta trabajar allá? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí. Pero cuando vamos a hacer albergo ético acá, va a trabajar albergo ético. Sí, vos. ¿Eh? ¿Sí? Sí, vos. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. ¿Como mozo o como cocina? Como mozo. Y entonces vamos a hacer... Patricia, encontramos el primero mozo de albergo ético acá. ¿Qué le gusta? Sí, yo creo que la administradora. Ah, bueno, puede ser la administradora. Bueno, también. Ah, los dos. Mozo o administrador. Ah, bueno, buenísimo. ¿Tú estás trabajando o no? Sí. ¿Dónde? ¿El Congreso también? Sí, es bien. ¿También el Congreso? ¿Tres en el Congreso trabajan? ¿Dos, tres? Ah, no, no, ahí no. París. ¿Te gustaría trabajar? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer albergo ético, así puede trabajar con nosotros. ¿Está bien? Sí. Bueno, sí. Nosotros queremos crear un virus, un virus de Ben, porque la persona con, sobre todo la persona con síndrome de Down, pueden ayudar a la sociedad a cambiar. Esta sociedad necesita un cambiamiento, porque así no puede continuar. Hay mucha ruta por hacer todavía acá en Chile, por la inclusión. La exclusión escolar está bastante atrasada comparada con otros países, también acá en Sudamérica, lamentablemente. La inclusión laboral hay que hacer mucho, pero se está haciendo bastante, se está haciendo bastante. Es seguro que el proyecto del Obergo Ético está encontrando un suceso y está encontrando muy positivamente la gente. La gente quiere hacerlo, quiere empezar un proyecto así, que es un proyecto empresarial, es una empresa social, pero es una empresa, entonces, porque nosotros queremos que el proyecto sea autosustentable, entonces que no dependa del dinero que llega de afuera o de un estado que te financia. ¿El plan ahora cuál es? Bueno, normalmente mi plan es no plan, porque cuando salí de Italia, todo se está evolucionando, todo está cambiando y continúa a cambiar. Entonces la idea original es una vuelta del mundo de verdad, entonces después del Chile la idea es de subir hasta llegar a Estados Unidos, entonces Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, puede ser Alaska, no sé, y después volver a Estados Unidos y de la costa oeste, entonces San Francisco, Los Ángeles, llegar a Japón y Australia, y después de Australia, Indonesia, Malésia, Tailandia, y toda la parte del sudeste asiático, por volver a Italia el tiempo, no sé, de verdad no sé, no sé, si continúa con este ritmo puede ser en tres años, pero de verdad no lo sé, porque todo cambia día por día y esto es lo que me gusta, vivir la vida día por día, minuto por minuto es la cosa mejor que puede pasar en un viaje así. No importa la moto, el último modelo, kilómetro cero, 1200, no es importante esto. Yo estoy viajando con un 750 y es un motor que fue desarrollado en 1980 y pico, entonces es un motor muy viejo, pero es muy simple. Entonces un consejo de salir con una moto levita no sirve una moto muy pesada, la mía pesa 230 kilos, con el equipaje a la gasolina se llama el 330 kilos, entonces cuando te cae, y te cae siempre, de parado te cae, porque te pierde el equilibrio, te vas al piso, esto pasa normalmente, después levantarla es más difícil. Una moto simple por la manutención, una moto que costa poco por la manutención, depende de lo que quieran hacer como viaje, si es un viaje muy largo, mejor una moto bicilíndrica por una cuestión de vibraciones, pero hoy estoy encontrando un montón de gente que viaja con BMW GS650, con KLR650, con otro monocilíndrico viejo, no es extremadamente importante el bicilíndrico. Bueno, esta es mi moto, Poina, no me cuento por qué se llama Poina, pero se llama Poina, que es un nombre muy extraño, equipada con un tanque de 36 litros, primero que pueden bajar de un lado al otro, entonces separado de una a la mitad, así también porque si se rompe un lado, por cualquier motivo, siempre tiene una otra parte que son 18 litros. Una Carinarelli, por sacar un poco de peso, y dar una forma también mucho más linda. Metzeller es uno de mis patrocinadores, aparte la Vazza, que es el main sponsor, Metzeller me está equipando de los pneumaticos en todo el lado. Una bolsa grande, acá tengo toda la parte, esta es mi casa, toda la carpa, saco para dormir, el colchón, todo. Acá tengo toda la cosa por el invierno, por el calor, por todo. Adentro, la mitad de esa maleta rígida son repuestos por la moto, herramientas para hacer trabajo en la moto. Falta una mochila arriba. Yo siempre viajo con un paraspalda, un paraspalda que te cobre de acá hasta el coxis. Puede ser que nunca me sirve, espero que nunca me sirva, pero por lo menos es protegida. Y siempre con la bota, porque caer, romperse un pie o una distorsión, te significa pararte por un tiempo, depende de donde te rompe, de donde te cae, porque si te cae en el medio del desierto, después son problemas. Entonces, un par de guantes, un par de guantes buenos, de buena calidad, no un guante levianito, también se hace calor, es un buen casco, de buena calidad, no un casco abierto. Yo consigo en un viaje largo también un casco integral, puede ser un casco on-off, y tengo capa de lluvia, herramienta, algo así. Instrumentación muy básica, tengo solamente esto, esto que se llama Trail-Tech COSO, que me da velocidad, bueno, cuánto kilómetro no es correcto, pero temperatura agua, temperatura exterior, velocidad e RPM, y después un navigator que ahora no hay, un navigator Garmin, con siempre, una carta de papel, un mapa de papel, porque siempre todo lo electrónico se puede romper. Esta es la frase que cambió mi vida, va con confianza en la dirección de tus sueños, vive la vida que siempre imaginaste, de Turo. Siempre imaginé una vida en libertad, pero haciendo algo de positivo, algo de constructivo. Todos tenemos sueños. Yo dejé todo, dejé todo, dejé una casa, dejé, bueno, tengo un hijo de 26 años, mi papá y mi mamá están vivos también, pero dejé todo, dejé un trabajo, dejé un salario bueno, un puesto, un trabajo fijo, por recorrer un sueño, que el sueño es vivir, vivir una vida diferente. El corazón se llena de felicidad. Yo cambié mucho, porque si hablamos de la persona, en dos años cambié un montón. Cuando salí de viaje, salí por un viaje. El viaje siempre es un viaje en el viaje, hay un viaje adentro. Primero de todo, cuando tú viajas con mochila, con una moto, con una bici, viaja adentro de ti. El viaje adentro de mí es un viaje que me está llevando muchísima cosa nueva, muchísima oportunidad, muchísima energía. Y yo si me miro atrás, el Mauro de dos años atrás, es un Mauro bien diferente, bien distinto de lo que hay adelante ahora, o aquí enfrente en este momento. Bueno, la moto seguro que te permite, te abre mucho más puertas que no viajar, hacer un mismo viaje con un coche, o con un caravan, con un camión o algo así. La moto, toda cargada, llama la atención de mucha gente, la gente que te abre la puerta, que te abre la puerta de su casa, que te envida, te convida a pasar un día con ellos, te convida por un asado, o a dormir en su casa. Los chicos cuando me ven, no te digo en África, en África había siempre chicos al lado de la moto, que querían tocarla, querían verla, siempre con una sonrisa. Y la moto te da la posibilidad de viajar de una manera distinta, porque sí, llama mucho la atención, llama mucho la atención. Viajar el mismo viaje, con algo diferente, no es la misma cosa, absolutamente. Y viajar en solitario, te permite conocer muchas más personas. Porque si tú viajas en pareja, o viajas en dos, o viajas en tres motos, no es la misma cosa. Porque es como si tú pones ya una barrera con el comunicar con otros. Cuando tú eres solo, no, porque tú comunicas con otra persona, entonces se abren la puerta como por encanto. Es algo de mágico, algo de mágico. En realidad, un vagabundo por el mundo con un compañero de viaje muy afidable, pero es un vagabundo por el mundo. Eso es mi sueño. Yo soy un vagabundo por el mundo. ¿A quién no le ha pasado que se le ha resbalado el teléfono de las manos y ha terminado en el suelo? Bueno, Motorola ahora nos sorprende con el Moto X-Force, el primer smartphone con pantalla antihastillable del mundo. Y queremos agradecer a Motorola por seguir confiando en nosotros. Ustedes ya lo saben, Moto Temáticos es Motorola. Hola amigos, soy Mauro Dagna, el vagabundo por el mundo. ¿Conoce la mi historia? ¿Quiere conocerla? Bueno, espero su Moto Temáticos este domingo. Hola, no, chao. Hola, no, chao. Con el auspicio de Motorola, con Moto X-Force, la primera pantalla del mundo que no se triza. KTM Chile, Ready to Race, Lit Chile, Body Protection, Enduritan, donde quieras que viajes, Likimoli, líder en aceites y lubricantes alemanes, Metzeler, compartiendo la independencia. Presentaron.